qué pasa pingatitos estamos en otro nuevo vídeo de Roblox y estamos en Flivia Facility y estamos aquí con muchos Queeners, con Manglesita, bueno Manglesita no, no, no lo va a ser ha dicho que como se llama mi canal donde se va a suscribir bueno pero también va a ser pronto Queeners si se suscribió claro y también estamos con Karol y con Ruby Lila se unió pero se fue pobrecita a oscuras encima si aquí se ve y bueno pues vamos a ver como haciamos este ordenador sabemos que bien y ahí está la típica prisión que cuando llegaron a Bestia no podía entrar y ahí se lo podían entrar los los inocentes los prisioneros prisioneros para este mapa wow no estoy muy manzán vamos a cantar si mmm estoy grabando vale casi fallo y he visto que os ha gustado el vídeo de yo de bebé mira voy a pasar al bebé que hace de mí ahí ay a tollo y a pollo y a pollo y a pollo vale ya está ya se ha ido a hacer sus cosas de bebé a dormir a ver la tele dibujos animados pero no a ver digo unos dibujos animados como Mickey Mouse a ver vamos a salir porque aquí oída la bestia que que ruaaah I'm a turkey I'm a turkey turkey I'm a turkey yo paso si si ok ok vale eh os ha ido para Karol y para y para y para y para y para y para ruby es que claro pensé que era élite mmm wow I'm a turkey I'm a turkey I'm a turkey yo voy detrás de la asesina a lo loco a lo loco a lo loco amigos a lo loco amigos de youtube vale no me ha visto a lo loco amigos de youtube olio 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 ¿que esta viendo? ¿soye un turkey invisible o que? esto es un turkey jajaja te he cerrado afuera jajaja 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 ¿Tú yo? ¿No me beso o qué? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bueno! ¡Ayuda! 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 ¡No le estamos besando! ¡Ahora no es! ¡Mua, mua, mua! ¡Mua, mua! ¡Mua, mua! ¡Mua, mua! ¡Mua, mua! ¡Mua, mua! ¡Ay! ¡Qué bueno, señor! ¡De mi vida y de mi corazón! Cerrada la puerta, por fin. Me he escapado de ella. Me he escapado de la bestia. ¡De la bestia! De la mejor bestia. No es mejor, pero... Pero sí, se la ha hecho bien. Aceptar a Soli, pues... Si no tengo... Si tengo 200 amigos, pues... ¿Qué dices? Cerra la puerta, para... Y cuide. ¿Qué pasa este día al lado mío? Sí, X, ¿de dónde estás? ¡Que quiero estar contigo! ¡Y vivir contigo! ¡Y ver qué me haces! ¡Ay, mira! Ya nos salimos, mira. ¡Qué bien! ¡Eh! Me recuerda a Juguay Contigo, Ayes. Mira, muy bien. Aquí no hay nadie. Yo abrí esta puerta. ¡Amigos! ¡Ay, te salvo el baile del flamengo! ¡Ya! Venga, estamos aquí todos, porque yo no me voy sin Karol, ¿eh? ¡Karol, venga! ¡Corred! Eh, ¿podéis saliros? ¡Pero qué haces, tiburón! Estos son un poco... Se quedan ahí, el tiburón se queda ahí, por el de la salida. ¡Pero tú qué haces! A ver, el que me compré el otro día, pues Martín, ahora me toca Gema. Venga, vamos a comprar... Magenta, bueno. Bueno. No sé, yo quería una... Un común, no... Bueno. No sé, pero tengo más gemas. Que otra cosa, ¿eh? ¡Oli! Eh, eh, eh... ¡Oli, oli, oli! ¡Ven, sé, el tiburón! ¿Qué va a hacer? Está bailando en la otra puerta. Está bailando... En la otra... En la otra puerta. Está bailando en la otra puerta. ¡Corre! ¡Corre, que tú puedes! ¡Eh, rubi! ¡Jarol! ¡Rubi! ¡Es un poco manco! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Esto está bailando en la otra puerta! ¿No lo puedes creer? ¡No! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no, eh! ¡Yo no! ¡Cuidado con el gato! ¡Yo no! Venga, vamos a votar Vamos a votar, vamos a votar Baby, say Baby Baby con, estaba haciendo la serie Ahora no Y os gustó mucho, eh Si llegamos, mirad Si llegamos a 10 likes En este vídeo, que llegamos 8 likes Si vais a escuchar un poco, es para meterme otra vez En el vídeo, bueno, lo voy a poner en mute Tenemos 8 likes Si llegamos a 10 Mañana también puedo También, mañana Hago otro vídeo de estos Mmm Si os gusta, claro Si llegáis a 10 likes Claro, a ver, espera Mira, hay 14 comentarios Y Y 6 de sus comentarios No le dieron a like Intriga, intriga, intriga Intriga, intrigita No ¿Quién ha votado este mapa? No 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 No, madre mía Pero estoy viendo que os peleasteis en un vídeo, eh Y yo digo, otra vez Ruby Pero no, es Manglesita 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 Pro No sé, yo pensé que se llamaba así Porque en ese tiempo una Una Aima Una amiga que tenía yo en Roblox O en la Play No sé, en todas las cosas que he tenido Pues se llama Manglesita Y por eso te llamé Manglesita Pro Porque tenía Pro Hola, Ruby Hola, Ruby 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 Estamos aquí los dos hackeando Como si te hicimos unas Es que no los hemos Hacemos unas Hackers Pro Sí, nosotras ¡Eh, Ruby! Que le has fallado tú, eh Y él no Ruby, Ruby, Ruby ¿A que sí, Ruby? Uy Está mirando a los amigos Sorry ¿Me perdonas? ¿La bestia está llegando? No Se me manca No, pero viene La bestia Pero viene La bestia ¿Y la bestia dónde está? Que la he oído Ahora no la estoy oyendo Yo qué sé, me estoy liando Estoy liando Estoy liando demasiado Demasiado ¡Ojo! Demasiado Mira, aquí hay un ordenador Venido, Queen, help Ok Ok, vale Te voy a ayudar Cuando te capture No, ahora Porque, claro Me puede pillar a mí Ya se acaba la parte Soy muy manca Soy la más manca Mira, voy a hacer una canción Solo para llamarme manca Manca, que soy Si me manca Vale Por fin Es que no Jaquee man Bien Jaquea Y ya bien Corre, corre, corre Mi personaje es muy lento Se hace Tira aquí Cinco horas Jaqueando Lo siento Lo siento He sido yo Culpa mía Sorry ¿Me perdonas, Carol? Si te Si te Ay, es que soy muy manca Lo siento Voy a poner Lo siento Carol Carol No Ya no me salvé Rubi Rubi Que voy a por ti Rubi Que voy a por ti Tranquila Pero aunque haga camper Contigo Yo no te voy a dejar ahí En mi vida ¿Vale? In my life Rubi Otra vez Pobrecita mía Oye Si me estoy dando cuenta Que Manglecita Y yo Tenemos el mismo martillo Corre No, Rubi No No Le iba a salvar A Rubi Lo siento Me va a igual Un poco Flamenco Flamenco Un flamenco De un pavo Sin cabeza O sea Hola ¿Cómo estamos? Hoy Amigas Amigos De YouTube Estamos genial ¿No? Olí 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 Ya se llegó Volando a la Mota Eh Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy super pro Super pro Allí Que me ha pegado En serio Que no me acordaba Que me había salvado Que va por mí En serio ¿Por qué tiene que ir a por mí? ¿Qué dices? Salvarme ¿Eh? Salvarme Ayuda 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 Por fin No Rubi Rubi Gracias Carol No Ahora os voy a salvar Dané Chicas Os voy a salvar Algún día Toma 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 Corre Corre Escápate Rubi Bien No Corre a tocar a Rubi Que si no Corre 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 Escapate No Rubi No Tranquila Que te salvo Yo te voy a esperar Por este lado ¿Vale? Hola bestia Oli Oli ¿Dónde está tu víctima? Si te ha escapado Si me matas me salváis O sea Si me congela O no ¿Vais a ser buenos o malos? Decidmelo Decidme en los comentarios Si me salvaríais vosotros A mí Si estuviese En mi partida En mi partida Bueno No 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 Ayuda Ayuda No No Karol 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 Lo siento Estás bailando Estás bailando Queen Corre No Rubi No Tiburón Porfis Ayúdame Tiburón Porfa Gracias Tiburón Tiburón No Tiburón Lo siento Estoy bailando un poco No Que me cierra la puerta Encima Que me salvas Me cierra la puerta Encima Me salvas Y me cierra la puerta Genial Aux Hola Hola amiga ¿Cómo estamos hoy? Karol Estamos bailando un poco ¿Vale? Estoy entrenando Para mi baile Para mi baile Super secreto Corre Corre No Karol 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 No Lo siento Karol 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 Lo siento Lo siento Te quería salvar Pero no pude Que no me lleves Bestia Que no 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 Ayuda Ayuda No No Ayuda 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 Me está llevando Me está llevando A otro sitio Que no necesito Que me pases Hombre Adiós 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 Ah Goodbye 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 I say goodbye For you For you Ahora si el juego Me quiere cerrar Las puertas Toma Toma Ahora ya no sabes Donde estoy Vale Mira Yo me voy por aquí Y ahora me voy por aquí Y ya están Ha capturado Ana Felices Estamos Vale Ya Ana Ya está Muerto Casi muerto Vale Mira aquí Me podría joder La clara Ahí siempre está un ordenador Pero a veces lo cambian al mapa Y ahí no hay ordenador Bueno ¿Dónde está la bestia? Es que en serio La bestia tiene mi mismo martillo O sea Cuidado Ojito Con el lato Es que en serio Porque no paro Debo llorar A la bestia Sorry Se me ha asesinado Ayuda 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 No Que estoy llenando A una cápsula Que no quiero ir a una cápsula No Mi personaje se me la vea Ahora No 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 Que no 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 Que aquí hay una cápsula Siempre Aquí hay una cápsula Ay Que no Aquí No hay ninguna cápsula Mira que bien No escapo Joder, que mangas hoy Tengo que ir justo a mesa a la bestia ¿En serio? Tengo que tener esa suerte La suerte del principiante Y encima soy nivel 8 O sea, fijaros lo que me estoy diciendo A mi Por fin es que no me vea Por fin es que no me vea Está bien Me he salvado ¡No, Karol! ¡Karol! 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 Me da igual Ya está Ya está Ya hay cápsula ¡Corre! ¡Karol! ¡Karol! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Me he pillado! ¡Aaah! Alguien ha pillado No sé si me dio una buena ¡Auch! Casi me pilla Bien, he escapado un poco De la bestia ¿Está aquí? ¿Dónde está la bestia? No la veo, ¿eh? No la veo Ahora no sé qué hacer, ¿eh? Tengo mucho miedo Si salgo Me ve la bestia Y si me queda ahí Pues puede que me pille Porque no voy a ser tan rápida, ¿eh? Ah, que ya no se nos escapa Encima ¿Están abriendo la puerta? No Es que estaba pensando en eso Ni lo que hacen al abrirse las puertas Pues claro ¡Amigos! ¡Amigos! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Ayudad, chicos! ¡Tiburón! Bien, yo me escapo Yo me escapo ¡Chao! Eh, voy a terminar el vídeo 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 He ganado 36 coins Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado ¡Da like! ¡Me edito arriba! Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau!